María Mercedes y Cavalceta está lista para brindar el servicio de transporte de taxi con mayor calidad. Bueno, pues orgullosa porque ella representará a la mujer que también trabaja en una cooperativa, es partícipe de una cooperativa, pues no es muy común mirar eso, que una mujer sea parte de una cooperativa de taxi, pero bueno, orgullosa también. Como ella, más de 20 propietarios y conductores de taxi que prestan su servicio en la ciudad de Granada recibieron su certificación por parte de Inatec. Sí, esta estrategia que nuestro gobierno impulsa a través del Inatec, específicamente el Centro Tecnológico Pedro Aro Palacio, viene a reforzar las capacidades del sector microecrasario del transporte. El objetivo es que ellos, a través de este curso de prestación al servicio al cliente, mejoren la atención que se le da al ciudadano granadino. Bueno, gracias a Dios nos han invitado siempre a tomar el curso aquí los compañeros del Inatec, el Centro Tecnológico Pedro Aro Palacio, para acudir a los cursos de buenas prácticas de manejo que se ha impartido directamente al sector selectivo, que es el transportista. Para Crónica TN8, informó Auxiliadora García.